Hace unos días me visitó a mi casa mi sobrino Joel, él no sabía usar photoshop y pues obviamente lo que yo hago es en mi casa es usar photoshop y bueno quería aprender así que le di un cupón gratuito para uno de mis cursos de photoshop en este caso photoshop para diseñadores y quedé sumamente sorprendido porque en sólo una semana él aprendió a dominar el programa y quedé sumamente sorprendido porque en sólo una semana él aprendió a dominar el programa y en este vídeo te voy a explicar cómo lo hizo vámonos con el intro y bueno antes de empezar quiero mostrar de mis diseños cuando yo comencé a trabajar photoshop a usar el programa mis primeros trabajos, denme buscar mi tablet ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Y bueno obviamente se ve una diferencia en cuanto a fotomontajes vamos a ver las razones número 1 la primera razón es es que el photoshop que yo comencé a usar en el 2006 es muy diferente al photoshop de versiones recientes incluso te sorprenderás de las novedades que tiene la versión 2021 el tema del retrato inteligente es algo increíble te dejaré aquí en la descripción también un link o también en las tarjeticas arriba para que pueda ver este vídeo otro punto es es que la generación actual los llamados Centennial pues de forma indirecta tiene ese instinto a la tecnología es decir lo que me tomó a lo mejor tomar un curso detallado de photoshop para un joven actual pues ellos deducen las cosas porque no tan solo Joel aprende a usar photoshop también aprende a usar da Vinci Resolve o también aprende a usar aumenta su intensidad y bueno quiero tomar todo esto como referente para hablar sobre una situación que me preocupa mucho y es con respecto a el rol de muchos jóvenes con respecto al uso de estos recursos tecnológicos ya sabemos que ellos tienen ese instinto esa deducción de hacer cosas tecnológicas sin embargo muchos jóvenes se inclinan a entretenerse frente a un computador cuando pueden hacer lo que hizo Joel y aprender una habilidad una técnica que le va a permitir incluso generar ingresos en un futuro muchos toman la excusa de que son gamer y yo no tengo nada en contra de ser gamer el problema es que cuando solo pones tu foco en el entretenimiento pues te descuida de muchas cosas que verdaderamente son las que valen la pena a lo mejor tú también dirás bueno es que yo monetizo oye bien yo no te estoy preguntando si el rubios monetiza si germán lo hace yo te hablando de tu como individuo verdaderamente monetiza con los videojuegos porque si no es así es bueno que hagas un reenfoque qué tanto tiempo tú estás invirtiendo en el computador y que tomes medidas porque si estás monetizando no pasa nada pero si no lo estás haciendo y solo te enfocas en entretenerte entonces es bueno que hagas cosas que valgan la pena porque sin darnos cuenta el tiempo se nos va de las manos y es muy triste llegar a una edad adulta sin saber nada sin dominar alguna técnica teniendo los recursos y teniendo la habilidad para hacerlo espero que este vídeo pueda ser de reflexión para muchos jóvenes y si eres gamer pues déjame en los comentarios cuál es tu opinión sobre el tema dios te bendiga mucho y chao chao y chao chao chao